Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a Dios! En Mateo capítulo 5, versículo 27, nos dice la Escritura, Jesús hablando con sus discípulos, sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gloria a Cristo!